¿Sabías que? Los actores que participan como zombies en Walking Dead pues pasan por una escuela de zombies donde se les enseña a caminar y a moverse como zombies. Ninguna mujer tiene los dos pechos del mismo tamaño y generalmente el izquierdo es más grande que el derecho. Por regla, los carruseles giran en Europa al sentido del reloj mientras que en América van en contra del reloj. Comerse el hígado de un oso polar te mataría de sobredosis de vitaminas. La mayoría de los labiales contienen escamas. Los jueces chinos del siglo XV usaban lentes oscuros durante los juicios. ¿Por qué? Para que no se les notara sus emociones. A pesar de que aún hay aerolíneas que prohíben las llamadas por celular durante los vuelos hay 139 países que aceptan el uso de este. Para ser un carro promedio se gastan aproximadamente 39 mil galones de agua. Los pulpos tienen tres corazones. No se los rompan. Sabías que si le das clic a los botones de aquí, estos que tengo aquí al lado, te llegarán a tu correo directamente los últimos videos de estos canales. No olvides suscribirte y recuerda que estoy en las redes también para que estemos en el mismo círculo. Nos vemos y muchas gracias por verme. Bye.